Mientras guardo yo mi espalda pasa el día y pasa la noche Les mando yo al culero que me admiro que me toque Cuidado el que me enfoque, los fumo como toques No te aloques pisteándote de un bote Agarra el nuevo huevo, se ponen valientes unos Mírame a los ojos si quieres hablar de puños Hijo de tu madre, estás chingando con el uno